Las atribuciones y facultades del Congreso de la República realizar este tipo de actos, pero que eso no significa que de todas maneras el pueblo va a estar conforme con ello, porque no era el momento preciso ni adecuado para vacar a un presidente, menos aún ya tenemos una crisis económica, una crisis que definitivamente está afectando a muchos peruanos y no podemos ahorita llegar a tener otra crisis social, que prácticamente esto obliga a la población a salir a las calles. ¿Qué plantea este colectivo civil? ¿Qué plantea para el país? No estamos de acuerdo con esta decisión. Lo que se plantea es, en primer lugar, que se lleguen a realizar las elecciones el 11 de abril y definitivamente se tiene que también pedir una constitución nueva. Muy bien, pero el presidente entrante ha asegurado que se va a llevar a cabo las elecciones. Bueno, eso lo puede decir ahora, pero sin embargo, dentro del transcurso no sabemos qué es lo que va a pasar. Para eso la población tiene que estar vigilante y tomar diferentes acciones, porque no podemos llegar a extremos en que ellos, por una situación de poder, hoy en día logren ciertos objetivos por intereses propios y se realice una repartija de poderes que seguramente lo vamos a ver en los próximos días. O sea, ¿todo este colectivo civil es para mantenerse vigilante de lo que está ocurriendo? De todas maneras, como ciudadana, yo definitivamente exhorto a la población de que siempre debemos de estar vigilantes ante esta situación de que pasa. Muy bien, sin embargo, ¿no cree usted que este es el contexto indicado para poder pedir una nueva constitución política del Estado porque está demostrado que está ahí los grandes problemas y la diferencia que tiene el país? De todas maneras, lo que buscamos muchos es justamente una nueva constitución. Se necesitan urgentes reformas nuevas. Y para eso, pues la población mediante este tipo de luchas lo tiene que lograr. Ya hay antecedentes de muchos otros países y definitivamente Perú no se puede quedar atrás. Muy bien, pero debemos que aprovechar este momento entonces para poder hacer esta reforma. Por eso, depende bastante de nosotros como ciudadanos. Aquellas autoridades, aquellas personas que de repente tienen o sentan algún cargo se deben de sumar, ¿no? Y no solamente estar sentados en su oficina porque definitivamente esto es una lucha del pueblo. ¿Cómo es posible que 105 congresistas hayan decidido una situación en la cual no pueden decaer a un conflicto o a una crisis peor de la que ya estamos viviendo? Pero también esos congresistas somos los que hemos elegido nosotros, pues. De todas maneras, claro, están dentro de su potestad, pero sin embargo no era una decisión acertada como hombres en este caso que han sido designados por el pueblo. No, no, no.